Hola, saludos mis amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y les vuelvo a mostrar otro video review, esta vez de mis juguetes de Transformers y como pueden ver, el turno en esta ocasión le ha tocado a Optimus Prime de la sublinea Beats Hunters de Transformers Prime clase Voyager y bueno, que les podría decir sobre esta hermosa figura bueno, como pueden ver, su modo vehículo es un camión militar con un aspecto bien retro, bien rústico y además muy rudo para mi, este sería el Optimus más rudo que jamás se haya creado porque por esta defensa que tiene con estas especies de cuchillas que tiene la defensa lo hace verse más rudo, más agresivo como pueden ver, es de color, como siempre es de color rojo y de color azul como siempre lo ha sido podemos ver aquí sus cañones que son removibles pero los voy a sacar cuando empecemos la transformación ahí podemos ver que las ventanas están pintadas las ventanas laterales están pintadas de color amarillo las ventanas de adelante están pintadas de color verde la defensa es de color... bueno, las luces están pintadas de color amarillo la... el radiador está pintada de color gris aquí estos marcos también están pintados de color gris además la figura rueda perfectamente sin ningún problema además podemos ver aquí entre sus armas podemos ver su famosa Star Saber aquí como pueden ver que es de color verde en realidad no se parece nada a la... a... de su contraparte de la serie porque se supone que la serie es de color azul y esta debiera ser de color azul y lamentablemente no está pintada en color azul está pintada en color verde dejemos aquí la cámara ahora podemos además removerle sus cañones que trae misiles los misiles se los voy a... como lanzo los misiles se los voy a mostrar en el modo robot y ahora vamos a empezar la transformación en modo robot lo primero que vamos a hacer es que estos paneles que se supone que son sus alas en modo robot los vamos a hacer a un lado luego esta parte la levantamos ahora desprendemos ahora desprendemos estas piezas que se supone que son sus brazos ahora el... las dos mitades del parachoque las... echamos hacia abajo ahora vamos a desprender los paneles que son de las ruedas lo conectamos ahora este panel lo bajamos giramos 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 su torso ahora esta parte de las piernas la separamos abrimos sus talones ahora vamos a esta parte de lo que son vamos a esta parte de los brazos así ahora levantamos la cabeza ahora estos paneles de acá los levantamos ahora estos estos que son sus alas las movemos levantamos esta parte y ahora y ahora las alas las levantamos hago los últimos ajustes y aquí tenemos damas y caballeros Optimus Prime de Beats Hunters de la sublinea Beats Hunters de Transformers Prime total y absolutamente transformado en su modo robot bueno voy a aquí pueden verlo muy lindo se ve se ve además muy poderoso cabe decir que en la serie recordemos que en en el capítulo inicial de la de Beats Hunters del que es la tercera temporada de Transformers Prime y la última porque ya se dejó de transmitir Transformers Prime Optimus Prime en la serie se supone que queda gravemente herido y y por último Small Screen lo ayuda a ¿cómo se llama? lo ayuda a que sea reformado por ejemplo llamado por su maestro Alpha Trion pero al ser ayudado por Alpha Trion muere y entonces Optimus le pone en su mano le pone ese ese martillo gigante que sale en la que sale en la serie y con eso obtiene un cuerpo nuevo con eso obtiene un cuerpo nuevo y y le ayuda y ayuda a sus compañeros Autobot con este cuerpo que obtiene la serie ayuda a sus compañeros Autobot a detener la amenaza de los Decepticons en en donde se desarrolla la la serie en Jasper Nevada y bueno esa es la historia en la serie de de este Optimus de este Optimus Prime y ahora para ponerle sus armas primero dejo aquí la cámara les ponemos sus dos cañones cuidado apreté sin querer esto las teclas las teclas del de los cañones ahora le ponemos su espada Star Saber y ahí lo podemos ver completo con su armamento completo sus cañones y su espada los modos en que funcionen estos cañones bueno se puede ahí hay unas teclas que si lo si lo seccionamos a tecla salen disparados los misiles y otra gran cosa que pude haber mostrado cuando mostré las armas que pueden ir así pueden ir de esta forma con estos paneles como alas y si me permiten voy a buscar los misiles permiso y los vuelvo a instalar ahí pueden verlo con su armamento completo y ahora voy a hacer una comparación espérenme un segundo par aquí lo tengo en este caso con mi otro Optimus Prime de Transformers Prime en este caso con el Waponizer Optimus Prime podemos ver la diferencia entre sus cuerpos por ejemplo este es un poco más flaco y este es más robusto, más gordo o sea este este es como medio este es como medio flacucho y este es medio fortachón medio este es más fortachón y este es más flaco y otra cosa es que este es tamaño líder y este es tamaño voyager y bueno yo recomiendo mucho este Optimus Prime me encantó demasiado cuando lo compré en el Persa Bio Bio de hecho este lo compré en el Persa Bio Bio donde la mayoría de mis Transformers y del resto de mis cosas de colección las compro ahí me costó me costó menos de la mitad del precio original que lo venden en las tiendas porque las tiendas lo venden como a 19.990 y este me salió no sé como 15.000 como a 15.000 le redujeron el precio a este por lo tanto yo se lo recomiendo a todos los fanáticos de Optimus Prime y a todos los fanáticos de Transformers hasta incluso a los fanáticos de Transformers Prime bueno ya no tengo nada más que decir espero que lo hayan disfrutado soy TFCoyoteF1 nos vemos en otro video review más que estén todos bien chao cambio y fuera